¡Ah! 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 ¡Qué lindo! ¡Vamos! ¡Turo, tiro! ¡Vamos! ¡Termina! ¡Vamos! ¡Para bailar la banda! ¡Para bailar la banda! ¡Si, si, si! ¡Si, si! ¡A una boca de gracia! ¡Si, si! ¡A una boca de gracia! ¡Si, si, si! ¡Y arriba, y arriba! ¡Y arriba, y arriba! ¡Ay, arriba, y arriba! ¡Por ti seré! ¡Por ti seré! ¡Por ti seré! ¡Vamos! ¡Baila! 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 ¡Oye, si tú quieres bamba, bamba, te voy a dar. Si tú quieres bamba gamba, te voy a dar. Si tú quieres bamba, tu tipo chita te voy a dar. Si tú quieres bamba con un coximo cariño te voy a dar. Oye, si tú quieres bamba, me voy a dar. Muevanla con mi 돌�ita para losajes. Oye, si tú quieres mamá, ¿cuándo me voy a dar? Oye, si tú quieres mamá, ¿cuándo me voy a dar? Oye, si tú quieres mamá, ¿cuándo me voy a dar? Si tú quieres mamá, te voy a dar. Si tú quieres mamá, mamá, te voy a dar. ¡Gracias!